Hoy todos los focos van a estar centrados en este jugador. Lleva una liga espectacular, no es casualidad que sea el máximo goleador. Os damos la bienvenida al partido de hoy. Estamos en el Ramón Sánchez Pizjuán, el hogar del Sevilla Fútbol Club, con muchas ganas de disfrutar de un buen espectáculo. Soy Miguel Ángel Román y me acompaña el gran DJ Mario. En el menú de hoy tenemos partido de la liga EA Sports. Vemos al Sevilla que jugará contra el Almería. Miguel Ángel, espero que tengas la voz en condiciones óptimas. Creo que nos espera un partido intensito y que no vas a tener ni un respiro. Sigue ganando metros, a ver qué hace ahora. Deusbury Hall. Aquí, ¡ojo! Y es gol, 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 gol. ¡Pum! ¡Qué intensidad han salido al encuentro! Volvemos a ver la repetición de ese tanto. No le ha hecho falta apenas nada para sacarse ese latilazo que ha ido directo al fondo de la portería. Vaya locura de gol. ¡Pum! ¡Pum! Debería lanzarse ahora por el empate el Sevilla. Aún queda partido. Adrián Padrosa. Acuña. No pita, jueguen. Aplica la ley de la ventaja para los del Sevilla. Informamos de que todas las fotos aparcadas en las escuelas colindarias del estadio están siendo retiradas por la truja. ¡Pum! 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 ¡Avanza hacia la portería rival! Bloque al esférico. Esconde el balón con potencia y habilidad. Se abre la posibilidad de centro. Se mete hacia el centro. Mira puerta y remata. Pon el cuerpo para bloquear. Y bloquea ese disparo. Ya no sé si es suerte o habilidad. Y aguanta el balón esperando la llegada de ayuda. Lo hace de Perlas. Montes. Hay que darle otra pelota a este equipo. Porque no la pierden. Eus Puri Hall. ¿Cómo acabará esto? Recupera tras el rechace. Mucho ojo. La toca cuña. Con el balón en el corazón del área. Consiguen despejar el balón. El Almería lleva 15 minutos sin perder la pelota. Las jugadoras están dando una exhibición en ataque. No creo que tarden mucho en marcar otro gol para ampliar su ventaja. Y ahí pueden hacer otra oportunidad de gol. Esa es una buena parada. Aprovecha la pausa para sacarle la amarilla de la acción anterior. Sí, por lo que hizo hace unos instantes. El Almería lleva 15 minutos sin perder la pelota a este equipo. No creo que tarden mucho en marcar otro gol. No creo que tarden mucho en marcar otro gol. No creo que tarden mucho en marcar otro gol. No creo que tarden mucho en marcar otro gol. No creo que tarden mucho en marcar otro gol. No creo que tarden mucho en marcar otro gol. No creo que tarden mucho en marcar otro gol. No creo que tarden mucho en marcar otro gol. No creo que tarden mucho en marcar otro gol. No creo que tarden mucho en marcar otro gol. No creo que tarden mucho en marcar otro gol. Quiere montar el ataque a ver qué hace ahora. Pero consiguen cortar la jugada. Se hacen con la bola. Adrián Padrosa. A pesar de ir por detrás, atacan sin perder los nervios. ¡Eso va para adentro! ¡Marcó el Sevilla! ¡Gol! ¡El partido vuelve a estar apretadísimo! Muy buena definición desde el área pequeña. Desde esa distancia no se puede fallar. Y así ha sido. Pues acaban de igualar la ventaja inicial. Uno a uno. Con el quince en Necidi. Buena acción defensiva. Saque de banda. Montes. A ver, a ver. ¿Qué se inventan aquí? Deusbury Hall. Y corre con la pelota controlada. Puede acabar con la igualdad. ¿Será esta? Tiene opciones de centro al área. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vuelven a avanzarse! Tiene un guante en el pie. ¡Qué manera de acariciar el balón y curvar el tiro para evitar la parada! ¡Un gol exquisito! ¡Vaya rebote ha pillado el técnico con ese gol! ¡Normal! ¡Vaya falta de intensidad! Bueno, pues reanudamos con dos a uno. Nos acercamos al descanso y los de casa van a tener que reflexionar. ¿Cómo los has visto, Mario? Pues hemos visto una primera parte que parecía un combate de boxeo con intercambio de golpes constante. No vamos a ir dos a uno, pero apostaría porque vamos a ver más goles en la segunda parte. Patapum para arriba. 60 segundos de tiempo extra. Se vienen cositas y saca el centro. Ocasión muy clara. Y va a ser gol. ¡Sí, sí, es gol! Un tanto que asegura un poco su victoria. Ahí vemos la repe. Estaba muy cerca, pero a esa distancia es muy fácil quedarse sin espacio para rematar. Le ha dado en el momento perfecto. No hay tiempo para más. Final del primer tiempo en el Sánchez-Pizjuán. Laatividad de cong vemos en el final del ver. Félix para el aislar. No hay tiempo tensionen la vuelta. Moj. El 1. Ollso. En marcha ya la segunda mitad Veremos si el Sevilla puede conjurar una reacción Después de una primera mitad En la que ha bordeado el desastre Deusbury Hall ¡Avanza el terreno enemigo! ¡Qué bien ha estado en el corte! Acuña Luquevacchio ¡La toca Acuña! ¡Qué bien visto ese pase! ¡Que nadie se mueva de sus asientos! ¡Que eso es gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y el partido que sigue abierto! Vemos en la repetición como ve la línea de pase Y enviar el balón atrás Y el gol, aunque fácil debido a la distancia También hay que estar ahí para marcarlo Así que buen trabajo Se vuelve a jugar El Sevilla lanzado ahora por la remontada Arribas Con ese globo nos ha sorprendido a todos Parece que en el banquillo se impacienta Con esa parada acaba el peligro Sus reflejos le han ayudado a reaccionar rapidísimo No hay el fuerte Mas no es tan que se flipen No hay la la reacción Se puede agregar Se puede agregar ¡起來 en línea! Sigue controlando el balón. ¡Ojo por esto! Ese centro a la olla busca remate. Lo han intentado, pero no ha habido suerte ahí. Y se marcha del terreno de juego a ver quién sale en su lugar. Se va a decidir uno de los títulos del año. Muy pronto empezará la final de la Copa de España. Tenemos al Sevilla ante el Real Betis. Exacto, es de esos partidos que uno espera toda la temporada. La final de la Copa de España, la hora de la verdad. El partido que cierra quién será el campeón y quién la palma. Qué ganas de que llegue el gran día. Media hora más y cerramos la segunda mitad. ¡Ojo al ataque que puede ser peligroso! Esa pelota no entrañaba ningún peligro para Zuleta. Adrián Padrosa. Marcado. Adrián Padrosa. Veo demasiado replegado al equipo. Están regalando terreno. Todo preparado para el próximo partido de la Liga EA Sports. Aquí, en EAT1. Vamos a ver al Almería contra el Valencia. Estoy deseando que comience para disfrutar del partido. Un pase con toda la intención que acaba por no encontrar destino. ¡A tuya! Aunque vaya perdiendo, construye la jugada con paciencia. ¡Espeja! ¡A tuya! Sigue con la pelota. ¡Cuidado! ¡Paradón! El portero ha reaccionado de maravilla ese cabezazo. Cambio de cromos. El equipo va a hacer una sustitución. La pone centrada. La detiene sin mucha dificultad. Entramos en el último cuarto de hora. ¡Qué bien! Ahí protegiéndola, ¿eh? ¡Sansson! ¡Montes! ¡Hitga! Y la Almería pierde la posesión. ¡Al ataque! Van a ir con todo para evitar esta derrota. ¡Qué bien! ¡Ha visto ese pase! ¡Sí, sí es gol! ¡Igualan el partido! ¡A nada de terminar! ¡Vemos en la repetición cómo ve la línea de pase y envía el balón atrás! Y el remate desde cerca del arco ha sido casi a placer. Su manager no se ha podido contener y ha celebrado ese empate con muchísima rabia. ¡Oh! ¡Van a efectuar un cambio! ¡Pues ya vuelven a ir empate! ¡Menudo partidazo! Montes. Edgar. Edgar. Samson. El rival recupera el balón. Luis Suárez. A ver si son capaces de encender la luz en el campo rival. Arnau Martínez. ¡La puede colgar! ¡Cuidado! ¡Ojo que ese centro va al área! Y al final su guardameta se hace con la pelota sin mucha complicación. ¡Pase interceptado! ¡Deus Burijol! Montes. Y el partido que ha terminado con empate para el Sevilla. Está claro que tenían en mente rascar algo más en este partido. Pero a veces los equipos rivales son más duros de lo esperado y te tienes que conformar con lo que hay. ¡Oh! ¡Hor Undo! ¡Oh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.